¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal en este, pues no sé, o esta, Víspera de Reyes. Bueno, para mí es Víspera de Reyes, a ver si se sube. Es que no puedo asegurarlo. Bueno, hoy, como veis, os traigo un Happy Mail. Pero un Happy Mail que no os quise contar la historia en vídeos atrás porque tampoco me parecía adecuado, pero ahora que me ha llegado y que sí, que claro que lo quiero enseñar, os lo voy a contar. Yo os hablaba en vídeos atrás y os decía que una de vosotras me había mandado un correo, un mail, donde, bueno, pues me decía una serie de cosas y la verdad pues fue un correo que me sorprendió, no me esperaba para nada, ciertamente, y pues de alguien que yo retengo, tengo mucha retentiva en general. Entonces, yo claro que conocía a la persona que me estaba escribiendo en cuanto leí el nombre de quien era del remitente y yo dije, digo, yo a ti te conozco. Lo que pasa es que pues no coincidimos o no. Digamos que ella sigue el canal, pero donde yo la veía, pues más era, o vamos, o la veía, escribía, etcétera, era en Facebook. Entonces, yo sí que la recordaba o vamos, la tenía ahí porque ya os digo que tengo mucha retentiva. Otra cosa es cuando me sucede esto de, se me acaba de ir por completo, lo que sea, ¿no? Pero eso es normal, o sea, es ya un montón de ideas ahí o de cosas en la cabeza y tal. Y bueno, pues al final ya os digo que en ese primer mail, pues esta personita que se llama Trini, hola, Trini, mira tu caja, me ha llegado tu caja. Me decía un montón de cosas y se termina transformando pues en otra serie de emails y tal que desembocan pues en otro montón de cosas también. Entonces, pues bueno, pues ella me ha mandado no sé qué, yo solo he abierto la caja y hay otra caja de cactus súper chulos, pero no he abierto nada, así que vamos a ver. Y como yo estaba acabando mi snail cumpleañero, ¿vale? Que por eso os digo el tema de los vídeos y bueno, todo este acelere que me traigo estos primeros días de, de decir, bueno, de mes y de año y de todo. Pues ahora me pondré a, no sé, a, bueno, sí que le comenté a Trini, pero no sé, estas cosas que siempre dices me gustaría hacer, me gustaría hacer. Entonces, entonces me voy a poner ya. Siempre os digo que por una parte, o sea, a mí me encantan las fiestas de Navidad, pero por otra parte la rutina también, ¿no? Porque si no es una locura. Bueno, me ha metido lo que sea que es. En esta caja así súper chula de cactus. El tema de las cajas, bueno, como siempre estoy yo con el tema del orden y demás. Genial, yo cuando he visto la caja digo, mira, otra caja para utilizar, que tiene así, le ha echado, no sé, tiene pizquitas de, de confeti dorado, así por aquí unas pocas, con un lazo de, de cierto pelo, o de terciopelo. Y vamos a hacer así. A ver, espérate. Espérate que ha hecho como hago yo. Ha hecho un nudo aquí y es el nudo trampa que llamo yo. No puedo. Así, ya está. Vale. Y esto pues lo podemos guardar, planchar el lacito. Chachi, es un súper lazo, ¿eh? Un súper lazo. Además rojo así, mira, para, para ahora, entre comillas, San Valentín. Porque yo ayer, yo a mí, estamos a sábado, yo estoy grabando esto a sábado por la mañana muy prontito porque me voy a ir fuera. Y me llegó ayer, ayer a las cuatro y media de la tarde. No tuve tiempo de más. Hice, puse una historia ahí en Instagram porque no tuve tiempo. Y de hecho, ostras, le voy a mandar, te voy a mandar tener un correo también porque de verdad no, volví muy tarde ayer de más a casa. Ay, que se cae por aquí todo el confeti dorado. Todas las piscas. Y vamos, cené, poco menos que fue así mi recorrido. Cené y poco menos que me quede ñique porque quería haber hecho muchas cosas ayer, pero que va, no sé, tenía como frío de esto que, bueno, más que frío, los pies también me dolían los pies, una cosa yo. Ya sé que es poco glamuroso todo esto. Pero yo ayer, que estuve, estuvimos realmente mirando, dando vueltas así para, en plan, pues como pasó el año pasado que salimos el día de la cabalgata de Reyes para comprar un regalo por separado, pues este año salimos ayer y hoy sábado pues vamos a volver a salir. Porque somos como un dolor, no nos decimos que queremos o si nos decimos pues es así en plan, iba a decir místico, no, en plan misterioso. Y yo estuve mirando lazos rojos para San Valentín, vamos, que ese es el tema donde quería llegar. Bueno, los capios, mirad aquí, hay unas pestañas. Qué gracia, por favor. Mira, ha forrado la caja o es así, no sé. Igual es así. Pero queda súper bonito el papel aquí, en plan, se puede utilizar en la tapa. Me acaba de venir y es que ha sido automático. Hay un papel de Teresa Collins, me parece, que es así con un grid rojo, vale, una cuadrícula. Y lo acabo de ver, digo, mira qué chulo para hacer una saldo box, pero relativamente no, pero sí. Bueno, que me ha metido confeti por aquí dorado. Yo me parto con estas cosas. Dice, feliz año nuevo. Igualmente, Trini, muchas gracias. Ahí me hace ilusión todo, qué boba soy. Mira, con un papel de... que es bonito el papel, no sé de qué colección será, o si será de alguna de bazar, por los tonos, no lo sé, pero es bonito, me gustan los colores de los copos. A ver, confeti. Ay, qué ilusión. ¿Qué vais a decir? Eres boba. Algo de ti. Algo. Ah, vale, ella me mandó un... Vale. Ay, por favor. Bueno, ella me mandó un e-mail explicándome una cosa, entonces la cosa que me explica tiene que ver para entender el envío. Vale. Y esta es una carta para mí, pero mirad qué bonito, simplemente poniendo aquí unos enamos que son súper bonitos los enamos. Oye, me vas a tener que decir cosas aquí de... ¿De dónde has sacado? Mirad, aquí he hecho una roseta. Y si lo he hecho tomando un café, será como si lo tomáramos juntas. Ay, Trini. Y aquí un... ¿Qué? Un enamel shaker. Qué chulo. ¿De dónde he sacado esto? Ay, con lo que me gustan a mí estos... Los pof, estos sí, pof, pluf. Me encantan, pero luego no los encuentro. Es súper chulo. O bueno, los encuentro poco. Ay, vale. Entonces, ¿qué hago? Leo primero. Y... Venga, voy a leer y corto, ¿vale? O bueno, voy a cortar. Voy a cortar y leo. Bueno, ya he vuelto. O sea, mirad cómo estoy, que me tiene... Me tiene emocionadísima con su carta. Ostras. Ya sé que soy como boba, pero así son las cosas. Entonces, lo acabo de leer y... Bueno, ya... Pues como suelen ser estas cosas, pues a ella ya le voy a contestar por privado. Pero aquí, pues... ¿Qué le voy a decir? Que me tienes así. Creo que... No me estáis viendo, pero... Pues aquí lo veis. Es... Yo sabéis que... Siempre digo que nunca he pretendido nada con este canal. Más que devolverle algo al mundo, ¿no? Un poquito de lo que otros me enseñaron antes o realmente me dieron, ¿no? Me aportaron esa ilusión. Y me parecía muy bonito porque al final se habla mucho... Yo lo digo mucho también, pero... Digo mucho... Sé que muchas veces cosas abstractas, pero... Realmente, si concretamos, pues... Se habla mucho del individualismo. Del egoísmo. De cosas que... Pones las noticias cada día. Y el 99,9% de las noticias son cosas malas. Y dentro de ese 99,9% y de esa maldad, encima hay cosas que no se entienden. Yo, que os decía en el día anterior, soy muy crítica. Es que realmente hay cosas que no tienen ningún sentido. Siempre fallan cifras, siempre fallan... Que lo de las cifras casi es lo de menos, ¿no? Pero cosas que son muy, muy dañinas. Entonces, es lo único que siempre he pretendido. Ya no solo aquí, sino fuera de aquí. En mi día a día, no es lo que pretendo en líneas generales. El encontrar ilusiones, el sacar una sonrisa allá por donde voy. Ayer estaba yo en un sitio y había una madre con su hijo. Yo tengo que decir que a mí los niños en general no me hacen mucho chiste. Sobre todo los pequeños, los que gritan, ¿no? Pero más que nada por los gritos. Hace tiempo que no me hacen gracia. Y había un niño ahí que, bueno, pues la madre estaba liada, acababa de pagar. Estaba guardando las casas y de repente el niño, pues entiendo que se puso nervioso porque la madre estaba tardando y el carrito no se movía. El crío tendría como ocho meses, yo creo. Ocho o nueve meses, por ahí, una cosa así. O igual más, pero bueno, tampoco me pidáis precisión. Y entonces yo estaba ahí con unas cosas para pagar y el crío empezó a pegar tres berridos y yo empecé a hacer así, con unas cosas que llevaba. Bueno, primero empecé con las manos, luego con los brazos y lo acabé con el cuerpo entero montándome ahí, pues yo qué sé, como una especie de samba. Y bueno, era un descojone padre. Porque yo por dentro pensaba, digo, anda, que si tú supieras, porque a mí no me gustan eso los críos. O vamos, que no me hacen chiste en el tema de los gritos. No es que no me gusten ni me dejan de gustar. No, no tengo opinión realmente, no tengo opinión. Y era muy gracioso eso, ¿no? Por una parte, esa realidad interna mía de decir, es que me salió así. Y de repente alguien con quien yo iba, de repente me dijo, dice, imagínate ser abuela, ya lo visualizas. Digo, sí, lo voy visualizando así. O sea, y además yo al rato dije, digo, pues si me tengo que visualizar así, visualizadme vosotros en el sentido de ya veis lo que voy a hacer. Tocar las maracas. O sea, porque fue lo que me salió como instintivamente. Hacer ruido y enseñar colores y formas de decir, esto es lo que me sale, ¿no? Bueno, al final, pues, tiene mucha razón en cosas que dice en general. Tienes mucha razón, Trini. Ya sé que es así, pero ya sabes también que hay cosas, pues, que, ah, que están ahí, que pican un poco. Y luego, pues, mirad, yo tengo que decir una cosa. Realmente, no sé cómo decirlo. A mí me pasa también cuando veo otros canales, ¿no? Esa sensación o ese pensamiento de la compañía, la alegría, no sé qué. Pero no es lo mismo cuando lo vive uno porque ve un canal y sabe lo que es. Ah, cuando se lo dicen, es brutal. O sea, a mí me ha reaccionado o me ha pasado esto y, bueno, pues, ya me estoy enrollando, ¿veis? Entonces, vamos a seguir, venga. Bueno, aquí, bueno, yo voy a sacar, mirad qué bonito. Es que no hace falta muchas veces nada muy complicado, ¿veis? O sea, mirad un lacito. Me cuenta, creo que hay cosas que sí que puedo contar, como el tema de que me gustan los círculos. Bueno, sí, me gustan las formas redondeadas. Me parecen mucho más amables que las cosas con esquinas. Otra cosa es que, yo qué sé, las formas abstractas, triangulares, poligonares, etcétera, también molan para muchas cosas. Pero la suavidad de la forma, de la redondez, porque además también se acerca a la forma humana, ¿no? Bueno, la forma humana, a las curvas del cuerpo humano. Entonces, creo que hay un rollo orgánico ahí. Pero bueno, mirad, o sea, simplemente poniendo esto, gracias y un corazón. O sea, estoy mirando el guasite. ¡Ay, qué mono! Este es el de Lora Bailora, me parece, el de los cactus. Bueno, no sé. ¡Qué gracia! A ver, aquí que me manda... ¡Ay, por favor! Por favor. Me manda, me pone aquí. Es muy bonita la idea, me gusta mucho. Esto no lo había pensado yo, pero sí, tienes muy buen gusto. Trini, para ponerlo así, ¿vale? En vez del cartón, muy bonito. Elisa, creo que esta, este es el que me... Pues yo esta la he tenido. O la tengo, pues ya no sé si no la tengo, pero la he tenido. Me gustó, me gustó. Si esto es lo que te va a ti, me gusta, está muy bien. ¡Ay, Dios! Bueno, esto, esto sí que, a ver, yo sé, como sabemos todos lo que valen en España y tal. No hacía falta, de verdad, que mandarás esto. O sea, yo te dije algo sencillo, muy sencillo. Esto no hacía falta, de verdad. Ya veis que es un sello de Lora Bailora, de Lisboa. No he estado en Lisboa, como tal. No, he estado en Portugal, pero en Lisboa no. Entonces, pues, no sé si algún año me cojo tu consejo, pero me encanta el sello. Mirad, me encanta el pez. O sea, sé que es de Lisboa, pero me encanta el pez. Es súper bonito el pez. Un tranvía. Entiendo que es un tranvía, ¿no? Pues será una, como dicen los canales, una guagua. Castillo de San Jorge, Plaza del Comercio, Ascensor de Santa Justa, Torre de Belén, Alfama, Barrio Alto. Aquí un corazoncito. No hacía falta, de verdad. O sea, esto es demasiado. ¡Ah! Estoy viendo que se sale por aquí más confeti. Ostras, bueno. Mira, como yo me voy a ir fuera, a comer fuera, pues, que le vayan dando a todo y ya lo recogeré. ¡Ay, qué bonito, por favor! A ver, que se mezcla el confeti con... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! Mirad, me ha hecho un tag de estos grandes con un sello. ¡Ay, qué bonito! Por favor. Está muy bien, Trini. O sea, que dices que no sabes. Bueno, pero está muy bien. Tampoco hace falta... A los sellos de Ampo realmente tampoco hace falta... Depende, ¿no? Cuanto te quieras liar, pero está muy bonito. Con las estrellas, es súper bonito. No, la verdad es que se nota que me conoce. Sí. Todo lo que me enrollo y todo lo que... Esto... Pero sí me gusta. Sí, lo voy a poner... ¡Ay! Tengo que buscar ya un sitio. No sé, igual hay un... No sé. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y aquí... ¡Ah! ¡Ostras! Vale, esta es otra de las cosas que pone ella en su cartita. Bueno, lo pone todo, ¿vale? Mirad lo que me ha hecho. ¡Oh! De verdad, Trini. O sea, es flipante porque el vídeo que se está subiendo ahora... No, este. Este no. El anterior. Hablo yo, hablo yo de mi libreta, mi libreta Piojosis, que se me acaba y me está dando mucha pena. Y ella me ha hecho unas libretas con anillas. Gracias. O sea, mirad qué cosa más sencilla. No sabéis, de verdad, si no sé... Siempre os digo, ¿no? El tema de las notas. Bueno, aquí un montón de tisquis de estas que a mí me hace mucha gracia. Y en bazares y tiendas de fiesta y demás es habitual, pero esto no se ve tanto como en vídeos de chicas americanas, ¿no? Que venden sacos y sacos del Krispies este y mola. De verdad, me hace mucha gracia. Trini, muchas gracias. Voy a apartar la caja y os sigo diciendo. Ay, de verdad. A ver. La caja que de verdad que mola. Mola. O sea, yo y las cajas. Las cajas y yo... Mirad todo el confete que está por aquí. A ver. Esto no se puede... ¿Qué has hecho? Me has vacío un bote. Aquí me ha cogido un bote y ha hecho... Se puede guardar esto, ¿eh? Sabéis que yo tengo más paciencia que el santojo. ¿Vale? Hacer así, así, así... Y hala. Lo que os iba diciendo... Ah, que está aquí. Esto... Yo no sé dónde apuntáis, tomáis notas, hacéis un pequeño dibujo, pero lo práctico que es... Mirad, por una parte, el tema de las ideas, de apuntar si ideas está bien, porque... Porque sí, porque no sabes cuándo, yo qué sé, oye, pues tienes una idea o vas sumando, ¿no? Tienes una primera idea y luego vas añadiendo cosas como... Pues yo eso lo hago muchas veces. A veces no siempre se cumple todo esto de las ideas por falta de tiempo o porque ya de lo que parecía inicialmente se ha convertido mucho, con lo cual dices, venga, hasta aquí llego. Eso es una cosa. El tema de los dibujos es otra. ¿Vale? Es otra porque... Porque... Lo diré... Porque es otra manera, ¿no? O sea, visualmente, un esquema, unas medidas, aunque sean a proporción, o bueno, a proporción más o menos. Entonces, esto, realmente, de verdad, es muy útil. Porque no te molesta tanto como una libreta o como un cuaderno, ¿vale? Simplemente pasar las hojas así, ya sea, de una manera... Es como mucho más libre, o sea, es que simplemente está enganchado así, ¿no? Incluso, pues, ponerlo ahí. De verdad que muchas gracias. Me imaginaba algo así, no literalmente, porque ella me mandó un correo explicando. Entonces, yo esto, pues, me lo voy a terminar de tunear. Así, pues, simplemente poner una frontal, una trasera, o sea, como tengo aquí. Y ya, y bueno, luego se le puede poner, mirad, para que veáis, una goma. Que aquí es como... No es un eyelet, pero bueno, es como una especie, ¿no? De eyelet. Con una goma y tal. Con lo cual, pues, aquí también podemos. Y te lo agradezco mucho, de verdad, sí. Son los papeles, además, que yo suelo utilizar. Yo cuando leí tu correo dije, digo, madre. Digo, sí, son los... Bueno, quitando el de tíger, ¿no? Pero el Canson, tal. Son papeles que a mí me gustan mucho y, pues, ya veis. Pues, no sé si se apreciará, pero uno es texturado y el otro es más liso. Y depende de lo que hagamos, pues, genial, de verdad. Es una... Parece una simpleza, pero es algo estupendo. Bueno, el tag, que no sé dónde ponerlo. Pero es súper bonito. Ya veis, que no necesita mucho. Y le ha puesto unas estrellas aquí. Que es súper gracioso. O sea, es una cosa así de... Unas pocas, ¿no? De, pues, un pequeño brillo. Aquí, no sé. En algún sitio lo voy a poner. Estoy, de verdad, me emociona todo. El perfume de Trini. Yo esto no lo voy a utilizar. O sea, como ya lo conozco, lo voy a guardar ahí eternamente. Le pondré... Lo dejaré con las cartas. Ahí, un tejido. Los sellos. Que esto es lo que más corazón me da. Porque sé que esto cuesta. ¿Vale? Así que no, no los tengo. Pero da igual, aunque los tuviera. Mira, Trini me pone en su carta esto. Así que yo creo que sí que lo puedo contar. Que si acaso tuviera yo estos sellos, que los regalara quien yo... Trini, si yo tuviera unos sellos de estos comprados por mí, yo me quedo los tuyos y regalo los míos. Sé que los míos estarían usados, pero eso de regalar algo que me han regalado... No, o sea, muy mucho tendría que ser la cosa, ¿sabes? O no sé cómo decirte. Pero no, hombre, no. Pero no los tengo. Y te doy las gracias. Ya algo haré. No sé. ¿Cuándo? ¿Y el qué? Me encantan los peces. Ya sé que lo he dicho, pero es que me encanta el pez. O sea, es una simpleza, pero no deja de ser un cuerpini con puntos y me encanta el pez. Ya está. Bueno, y esto, que lo estoy pues poniendo. Bueno, y esto es súper gracioso porque, bueno, una de las cosas que me ponen en su carta a mí me hace gracia. Y aquí ya se puede leer algo a través y dice, Blum, si visteis vídeos atrás de estos que he ido subiendo de Navidad, así en plan, pues, regalos o cosas, ideas. Yo fui uno de los perfumes que cogí para regalar a una persona. Entonces, me acuerdo de olerlo, medio olerlo en la tienda. O sea, luego, no me acuerdo absolutamente, o sea, no, me gustó, ¿vale? Y yo os dije, o me recuerdo a lo otro, tal. Pero, claro, es que el otro tampoco, el otro que quería en principio esa persona, pues, tampoco me había dicho nada, ¿no? No sé. Entonces, me ha hecho gracia, ¿no?, leer lo de Blum. Y de Chan estaba echando el anuncio de Blum todas las Navidades, pero mañana, tarde y noche es una cosa loquísima. Y por eso me hace gracia, porque veo ahí Blum y digo, me persigue lo de Blum. Bueno, aquí me lo ha puesto... Va cayendo algo más de confeti. Ahí no pasa nada. A ver. Hay cosas, cosas. A ver cómo me lo ha puesto. Que no quiero descojonar nada, que yo soy más torpe también. Porque yo me acelero, o sea... Vale, me ha hecho así. Ay, qué gracia. Mira. Me ha hecho... Espera, lo voy a sacar. Creo que se puede... Sí, se puede sacar. Es simplemente como si fuera una estructura para un flipbook o un mini álbum, pero muy mini. De un centímetro, yo creo. Y dice algo de ti y algo de mí. Ah, será... Puedo poner las notas, pero ya no sería de anillas. Ay, no sé. Colecciona momentos bellos. Bueno, a ver. Esperad, que yo me acelero. También caben los sellos. Me acelero y empiezo a pensar cosas. Es brutal. ¿Sabéis algo que no me gusta? A mí me pasa cuando veo vídeos de algunas chicas. Ya os digo, sobre todo estadounidenses. Mola muchas de las cosas que hacen, pero no me mola tanto cómo perciben lo que... No sé, es como una cosa. Zas, 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 zas. Gracias, zas, gracias, zas, gracias. Y no, no. Ya sé que los vídeos... Hay gente a la que no le gusta que sean largos. Pero eso de ir como... No sé cómo deciros. Pues sí. Como el que enseña... Yo qué sé, una aceituna. Y todos los demás son iguales. No. Yo ahí no veo... No sé cómo deciros. O sea, ¿por qué haces el vídeo? Para cumplir cuota de pantalla. Para que lo vean. Y yo qué sé. Alguien... Es que yo cuando veo algo también nos puede dar idea algo de lo que vemos. Aunque no sea un tutorial. Hay veces que no hace falta un tutorial para ver algo y decir, pues esto se puede hacer así o asá. Bueno, que sí, que me enrollo. Mirad, me ha hecho un... Qué gracia, de verdad. Es que me hace mucha gracia porque... Eso, el vídeo anterior es de los sobres chupis y bueno, me ha hecho circulitos. Ay, qué mono, por favor. Dice, hola. Con un velún azul precioso. Precioso. Este de qué... Dime, porfis, de qué marca es o por el grosor que tiene. Vale, me encanta mirar la transparencia. Pero es duro. A ver. Voy a leer, que no sé ya... Ya empezamos mal porque me dice sin importancia. Regalito sin importancia. ¿Cómo que sin importancia? O sea, sin importancia. No, no. Y sí, me encantan los círculos. Ay, qué gracia, por Dios. Vale, me ha mandado aquí unos trocitos de lazo negro y puntilla. No sé, esto ya sabéis que yo lo de abrir porque luego me lo cargo. Pero creo que es así un trocito de puntilla. Así en color crudo. O sea, que esto mola. Y incluso la negra, todo esto se puede pintar con otros colores. Bueno, ya sabéis yo. Enseguida maquino. Otro circulito. Ay, dorado. Mira. Dorado. Y me ha metido más estrellas y más confeti. Ay, por favor. Estrellas y confeti. Sí, Trini. Esto es brutal. ¿Cómo me conoces? Las cosas más sencillas pero que yo me parto con esto. Aquí me ha metido un trocito de madroñitos. Que te lo agradezco mucho. Mirad, estos son pequeñitos, pequeñitos. Yo de este tamaño no tengo y de este color tampoco. Y entre el tamaño y color mola para pintar, para cosas así más pequeñas. Porque el tema de los madroños, los que son muy gordos también molan. Depende mucho. Hay que mirar entre medias de las bolitas la distancia que hay. Eso hace mucho, ¿no? En el tema de estas cintas. Esto que es como el que has puesto aquí y es, a ver, es washi tape o es papel, no sé lo que es. No lo sé. Voy a ver aquí por la esquina. Es washi tape. Mola. Entiendo que este será del que es fácilmente acuarelable o pintable. Porque hay algunos que te dicen que sí, pero no tanto. Muchas gracias, Trini. Yo de estos no tengo. Ah, este es el de Gindavenport. Sí, yo de estos no tengo. Así que te lo agradezco mucho. Porque tenía, la verdad, mucha curiosidad por probarlos. Aquí me han mandado un hilo que además he estado utilizando también estos días. Así que muchas gracias también porque, mirad, o sea, esto... Ay, me encantan de verdad verlos todos así. Hilo, o sea, simplemente son estas cosas que luego transformamos, ¿verdad? En pequeñas cosas. Y con un trocito de acetato. Happy Memory. Vale. Colección Bloom. Sí, esto ya lo identifico. Yo creo que de la colección Bloom tuve alguna pieza. No sé cuál. No sé exactamente ya qué. Pero sí tuve algo. Lo que pasa es que como se me va tanto la olla, memory. Recuerdo, ¿no? Cuatro, almacén de recuerdos. Ah, bueno, está todo en inglés. Pero dice aquí una colección de recuerdos. O de... Sí, pequeños recuerdos de mejores momentos. El... The storage capacity of a computer. Ah, bueno, claro. Sí, la capacidad de almacenamiento de un ordenador o otra máquina electrónica. Vale. Memory. Qué bonito, por favor. Entonces, esto... Pero yo ahora no lo sé. Ahora estoy yo perturbada. ¿Va? Lo pongo así. Porque... Sí, ¿no? O cómo. Algo de... Es que no lo sé. Me queda un poco así. No sé cómo ponerlo. Igual con un clip. Aquí. O para que se... Me aguante un poco. Porque... Si no, se me va. Pero yo creo que con un clip. ¿O qué hago? No sé. Decidme algo. ¿Qué pensáis? ¿Qué tengo que hacer? Porque también cabe. Y si me parto. Porque estoy aquí jugando con las formas de los círculos. Bueno. Que... Bueno, pues ya veis que ya no es solo lo que me ha mandado, sino... El cómo, ¿no? El... Yo he dicho muchas veces... Sí, ya sé que... A ver. Yo a veces siento que soy como contradictoria. Porque lanzo el mensaje de que hay cosas a las que no hay que darle importancia. Y luego igual pues pasa algo y yo me mosqueo y lo digo. ¿Vale? Pero es que la vida es así también. Entonces... Somos personas cambiantes. Somos... O vamos. Somos personas cambiantes. Somos personas y entonces suceden cosas. Y entonces a veces podemos tener... No un día mejor y un día peor. Sino simplemente... Un... Un momento que... Yo qué sé. Pues mejor... O sucede algo y no esto. Mira. Aquí. Pero... Lo diré. Pero... Que hay cosas eso que... Ah... Que... Que no tienen que ser hipercomplejas para... Sabéis. Para tener esa esencia. Que mola también lo complejo, ¿eh? A mí me gusta... Me gusta también ver y tal. Pero a veces pierdo... No sé. Pienso que se pierde la esencia. Muchas veces lo pienso. Este invierno... Por ejemplo... Ha habido... Yo creo que este año... De verdad. Fijaros lo que voy a decir. Este año ha habido como... Muchísimas más publicaciones. Porque claro... A más tiempo pasa... Bueno, hay marcas que desaparecen... O se fusionan... Lo que sea. Pero hay otras que crecen, ¿no? O tiendas... Tiendas... Simplemente con que aparezcan tiendas... Pues ya tenemos ahí el... El cóctel perfecto... Para... Pues para que haya más publicaciones... Y más de todo. La cantidad de... De cosas que ha habido este año... Ha sido brutal. Y yo veía, por ejemplo... El tema de los poblados navideños... Creo que era de Kimidori... Bueno, y luego... También me parece que Mundo Mint... Hizo alguna historia de estas... Los poblados navideños... Son preciosos... ¿Vale? Las casitas... Los coches... En no sé qué... Les puedes pegar papel... Les puedes pegar adornos... Acrílicos... Lentejuelas... Pero yo veía aquello... Y yo decía... Digo... Ostras... Digo... Esto es como cuando a mí me da por subir la campana de Navidad con el conejo y demás... Y digo... Se nos va de las manos por completo... Me incluyo... Se nos va... Porque el scrap... Tiene un origen... ¿Vale? Y ojo que sabéis que yo siempre digo que no me considero puritana... Pero... Tiene un origen y unas formas... Y de repente nos encontramos aquí pues pintando esas estructuras de no sé qué... Haciendo no sé cuántos... Que mola pero se nos va de las manos... Entonces me encanta el volver a ciertos orígenes porque mirad no hay cosa más sencilla de verdad... Igual alguno no sé... Pues lo puede ver y no gustarle o yo qué sé... Pero es súper útil y súper bonito una mezcla sencilla de colores... De un azul con un negro con blanquito con pequeñas cosas que se pueden utilizar... Pero esto explícame cómo lo uso... Porque estoy por ponerlo así... Y no sé... Y me estoy quedando así como si fuera yo tonta... No esto aquí no puede ir... Es que yo lo metería así por ser cuadrado o rectangular... Porque esto no... Bueno... Que no me quiero enrollar más... Te lo agradezco muchísimo... Y cogiendo las palabras de Trini... Os lo agradezco a todos los demás... Es... Yo sé que hay mucha gente que estáis por aquí que no sabéis escribir... A mí me pasa también en algunos canales que... Yo qué sé... A veces no me apetece traducir... No sé, algún idioma que vea... Y otras veces simplemente pues pones un gracias... Porque eso... Porque no te apetece poner algo más largo... O más... Buscarte más la vida... Pero os doy las gracias a la contra... A mí no tenéis que... O sea... Yo os agradezco que me agradezcáis... Pero... Sabéis que cuando vengo aquí lo hago con ganas... Y que cuando no hay ganas... No he estado... Con lo cual... Lo hago de mil amores... Sé que muchas cosas son alrededor de lo mismo... Pequeños giros... Pequeñitos giros... Quitamos de aquí y ponemos de allá... Que también pienso que es lo bonito... Y no sé... Se suele decir esto del viaje... De compartir el viaje... Yo no sé si compartimos ningún viaje... No sé a dónde vamos... Yo lo que mínimo sabemos... Sabemos... Otros dirán otras cosas... Es que... Bueno... Nacemos tal día... ¿Vale? Vivimos cada uno el tiempo que... Que parece que nos toca... Unos nos vamos por enfermedad... Otros por edad... Otros por... Bueno... La edad también podría ser una enfermedad... O hay quien la considera una enfermedad... Accidentes... Etcétera... Y después de eso... Pues... Algunos nos entierran... Y otros... Está quedando muy bonito el final... Mola... Pero... Ya me entendéis... O sea... Y ahí pensamos... O sabemos... ¿No? O creemos que se acaba... Para algunos habrá... Un cielo... Para otros un infierno... Para otros nada... Para otros igual hay una fuerza extraterrestre... Yo que sé qué... Igual ya directamente vivimos en Matrix... Pero... Entonces eso del viaje... Pues no sé... Pienso que compartimos... Yo creo... A mí me pasó una vez... Os lo voy a contar ya como cierre de este megavídeo... A mí me pasó una vez que conocí a una señora estando... Era un domingo... Y estaba con mi padre hace muchos años tomando un vermouth... Mi padre tuvo un pequeño... Vamos a decir un pequeño accidente gástrico... Y tuvo que ir al servicio... Está quedando... De verdad está quedando esto muy bonito de remate... Me parto... Y entonces yo me quedé ahí tomándome mi Coca-Cola o mi Mosto... Poca cosa más... Y apareció... Tal cual... O sea... O yo no me fijé... Seguramente no... Porque digo así a lo de aparecer como si esto fuera algo milagroso... Pero de repente me fijé en la presencia de una mujer muy mayor... Como muy... Extrañamente vestida... Y tenía una cara de... Como de un ángel... Pero era una persona muy mayor... Muy suave... La mirada era muy dulce... Y de repente no me acuerdo que... Yo no me acuerdo de nada de lo que hablamos... O sea... De nada... Solo sé que yo me quedé con la sensación de... De acabar... De haber visto un ángel... Al rato salió mi padre del servicio... Bueno... Ya os digo que esa parte... No os la cuento porque es... Esa parte no procede para este canal... Igual procede para otros... Y... Y de repente... Pues de esto que hablas... Con la persona que acaba de llegar... En este caso con mi padre... Y cuando me quise dar cuenta la mujer ya no estaba... Por eso digo lo de apareció o desapareció... Pues se iría y yo no me daría cuenta... Pero... Salí por la puerta... Y miré a los lados y no la vi... Esto suena fantasmada... Lo sé... Pero... No es tanto el hecho de salir por la puerta y que no estuviera... Sino... Esa sensación de decir... ¿Con quién acabo de hablar? ¿No? De... Qué mirada más dulce... Qué voz más dulce y qué... Alguien que aparentemente parecía como... Que el mundo ignorara por la edad que tenía... Por cómo iba vestida... En plan sí... En plan mendigo... Pero hasta de novela... ¿No? Y en cambio... Lo poco que hablé con ella... Me... Me transmitió una calidez y un este que dije... Digo... Ostras... Fue una cosa... Ya os digo... Muy... Muy loca... Y... Y al final es esto un poco... ¿No? Lo que hacemos aquí... Sabéis que a mí no me gusta verme tanto en los vídeos... O salir yo... Porque... Porque no sé mirar... Por muchos motivos... Uno... Porque... No sé ni cómo poner bien la cámara... ¿Vale? Cuando lo hago... O sea... Me... Es una cosa que no... Y dos... Porque todo esto que os cuento cuando estoy aquí sentada y solo veis la mesa... Y mis manos... Tal... Es que realmente yo a veces pienso... Digo... Es que cualquiera que me vea hablando de esto... Que sé que hay muchos que lo compartís... Y no solo aquí... Es afuera... Que no sé que tampoco digo cosas del otro mundo... Pues... No... No creo que valga la pena como para que me veáis a mí... Pienso que vale más la pena que veáis en un momento dado... Pues... Esto que ahora me ha mandado Trini con todo su cariño... Y que se nota... Que se nota... Eh... El que os enseñe unas pinturas... Porque veis los coreos... Pero verme a mí... A mí... O sea... A mí... ¿Qué hay de fantástico en verme a mí? Pues si... Yo siempre os digo... Si queréis verme... En Instagram tenéis fotos... Alguna... Si queréis verme también yo... Mirad... Yo os lo lanzo... Si queréis verme también podéis coger y decir... Pues queremos verte más... Pues oye... Pues como será petición de vuestra... Pues entonces me veis más... Pero bueno... Que... Todo esto sin más... Para terminar... Pues mirad... Pues... Como dice ella aquí en el tag... Diciendoos gracias... O sea... No... Es que... Me deis las gracias a mí... Yo le doy las gracias a Trini... Y os la doy... Os las doy... A todos vosotros... Gracias por... Por esos momentazos... Como este... Porque... Pienso en las cartas... Ostras... Si me viene otra vez la... La flojera... Ya ves que soy... Que hablo muy seria... Cuando explico algo... Pero... Dios... No puedo... No puedo... O sea... Qué fuerte... De verdad... Qué fuerte... Bueno... Que espero que os haya gustado tanto como a mí... Y... Y lo voy a recoger... Y yo qué sé... Porque además se me está haciendo tarde... Y ya no sé... Perdió la noción del tiempo... Un beso aquí chicos... Y... Cuidaos... Y sed felices... Y disfrutad... ¡Disfrutad! Disfrutad por Dios... Disfrutad... Un beso... ¡Agur!